Tumaco, nuestra pasión. Una de las líneas estratégicas del programa de gobierno Tumaco, nuestra pasión, consiste en ser una administración social, incluyente y con equidad, que le permita a los tumaqueños pertenecer a programas, servicios complementarios y esenciales para su bienestar. En tal sentido, este martes 14 de febrero y el miércoles 15, beneficiarios del programa de emprendimiento Mi Negocio participan de una feria de proveedores que le permitirá cotizar implementos para sus negocios a precios favorables. Estas gestiones fueron adelantadas por nuestra ex-alcaldesa, la doctora Madre de Emílce en Angulo, con la coordinadora del DPS a nivel nacional. Ella en una de sus visitas a la ciudad de Bogotá, dio a conocer la importancia de estas ayudas en el municipio de Tumaco. Como usted lo sabe, uno de los objetivos de nuestro plan de desarrollo municipal es impulsar el desarrollo económico y disminuir esa tasa de desempleo que está por encima del 70%. Debido a esto, se llevó una convocatoria en el 2016, en la cual asistieron aproximadamente 1.900 personas en el Coliseo de la Misional. Todo esto con el acompañamiento, el apoyo logístico y la administración municipal. Hay que resaltar que este programa se opera por el consorcio Mi Negocio 2016 y llegó al municipio de Tumaco gracias a las gestiones ante el DPS por parte de la ex-alcaldesa María Emílce en Angulo Guevara, el cual atiende en el departamento de Nariño a 1.780 emprendedores, de los cuales 500 se encuentran focalizados en el municipio de Tumaco y pertenecen a los diferentes barrios y comunas del casco urbano. Yo vendo jugo, hueito, gaseosa, agua. Entonces, pues, eso es que yo vengo a pedir, por lo menos para adelantar más meninosito, porque yo, pues, vivo exactamente de romperlo más, porque yo vivo de rebusque, así mismo, vendiendo poquito, poquito, poquito. Pues ya, pues, con esta ayuda que me están dando, pues, para ponerme más holgadito. Sí me siento contento. Así que la base viene y uno con esto, pues, ya se pone más mejor, porque uno lo capilla. Mujito no tiene, el futuro de uno que no tiene pensión, no tiene nada, pues uno tiene que trabajar hasta que ya los huevos los tiren al abandono. Yo tengo un negocio de postre, pero entonces al postre lo quiero ampliar más, porque si hacía 50, quiero hacer ahora 100 más, o sea, 50 más para vender 100. Por eso es que he venido aquí a Cotizartan, entonces yo quiero un refrigerador más, porque tengo un pequeñito y quiero otro más grande. Mi ideal mío a través de este programa es sacar mi familia adelante, con este pequeño, me están sosteniendo mi pequeño negocio, para tener una forma de vida mejor, más adelante, para darle apoyo, digamos, sacar adelante a mis hijos, mis nietos, todo eso en mi casa. El evento se realizará hasta el miércoles 15 de febrero en el Coliseo de la Institución Educativa Misional Santa Teresita, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, para que los tomaqueños, gracias a las oportunidades que otorga el Gobierno Nacional, logren así mejorar sus vidas con este programa. Además, obtengan ingresos propios y realicen sus sueños. Hoy se han escogido 500 beneficiarios, 500 beneficiarios que han sido fortalecidos con 2 millones y vamos a impulsar y a disminuir esa plaza del desempleo en el municipio de Tumaco, cumpliendo con nuestra meta de nuestro plan de desarrollo Tumaco, nuestra pasión. Seguiremos aunando esfuerzos y garantizando estos espacios para seguir construyendo un nuevo Tumaco. Tumaco, nuestra pasión.